Ahora me vas a pasar las fotos, tú, me las vas a pasar tú ahora Hombre, es que hasta queda nuevo, tú Mira, haz una foto de esto, escúchame Haz un vídeo de este y no lo haces Estaba peor que este Mira, pegatinas nuevas Pegatinas nuevas Pegatinas nuevas Uy, dos mariquitas Luz nuevo Otra luz nueva Todo polish, ¿sabes? Mira ese barco Así estaba el de nosotros antes, mira ese Mira que limpio tiri Mira, y ha pintado todo eso en negro tío Mucho mejor Mucho mejor GPS Todo negro Silicona aquí Todo limpio Mira la regla de esto también Mira el motor títi Nuevo títi No, 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 no Ya, no No Ok No 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 No